que se está buscando, si te plantaste está claro del proceso, si está sonando con el blanco, te hice blanco y eso, ya ya na que lo que mi gente, yo soy Vado y este es un nuevo video para mi canal, obviamente que no es para el tuyo, mi gente, mi gente, mi gente GZ el chef, GZ señores, viene con su primer dembow con kick, aquí hecho por Leo RD vamos a ver que lo que con este flow, no tiene video aún, se llama A30 así que nada, déjame ponerme rápidamente los negros de la ilusión y vamos al flow ok, ok, me gusta como comienza, esto aquí es como una dedicatoria para chiquitos, chiquitos que se ha hecho bastante famoso después de que le canten 30 ahí vi un reguero de grillos, señores que fueron a visitarlo, un reguero de gente hablando de él, porque no lo sé, pero seguimos durísimo ese bajo ahí, escuchen, hasta suena un poco saturado, el bajo aquí me suena un poco saturado me suena un poco saturado el bajo, eh me gusta, me gusta ese flow ahí, eh, me gusta la intro de el tema, suena bacanísimo GZ en esto, vamos a esto hey, 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 vamos a prestar atención, vamos a prestar atención, preso a 30, no me hablen de eso él no quiere estar a 30, hagan ustedes su diligencia, pero de ahí para allá, no lo sé, seguimos tú estás loco, tú estás loco, es un coro sencillo que nada más dice tan, 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 tan pero suena bacanísimo GZ, diferente, siempre con esto de enbauseco, tiene lo mismo tono que esperemos que con el tiempo lo vaya cambiando, porque no podemos hacer todos los temas con lo mismo tono porque ahí no se ve versatilidad, hermano tú estás loco, compay, duro, suena bacanísimo, me gusta el instrumental que hizo Leo aquí este tema, ya de que anda por ahí matando ahí, de que pile gente escuchándolo y la vaina porque GZ la tiene en su flow, brother tú estás loco escuchen ese flow ahí, este flow suena como si fuese un policía que está cantando y que gata a los sobrinitos robando juntos y que yo no le pongo asunto y baile, escuchen, escuchen cuando por aquí mismo calentan el punto está loco, GZ la tiene, manito, GZ la rompe, de verdad oigan ese flow y duro, de verdad, no el coro Pero las letras, el saoco, la vaina Lo que Leo le hizo suena bacanísimo Está loco compay Escuchen ahí, escuchen ahí Es un tema explícito Para que sepan Un tema que tiene sus letras explícitas Hermanos, sus flows, su estilo Seguimos Ya tú sabes Blanco tiza, blanco y eso Me gusta el flow de Yeezy Que siempre trata de Como tratar, o sea Llevar la realidad, la realidad De la calle a los temas Pero en verdad, loco, sin mucho bulto Sin mucha palomería, seguimos en esto Brother Oh, no me hable de eso Nadie quiere estar a 30 Es muy bacano Estar en la calle libre Aunque sea en olla Aunque sea loqueando Y tirando botella y lo que sea Pero es bacano Pero como dice Es mejor estar preso Que tenga una funeraria Eso sí Estar loco, compay Escuchen ese flow Que le metió Leo ahí, compay Al coro Escuchen ese flow Que Leo le metió al coro Durísimo Yo estoy loco que salga ese video No sé ¿Por qué Yeezy no se enfoca En hacerle video a los temas? ¿Cómo es que espera Que primero el tema suene? Para decidirse Si le hace video o no Ya no estamos en eso Hágalo video, mi líder Hágalo video Estar loco, compay Eso suena durísimo El primer de embocos Y rompió el loco Esperemos que siga haciéndolo Y que siga rompiendo duro Yeah, mi gente Se terminó este tema Debo decir que me gustó Me gustó el flow de este tema Está duro Está chévere Me ha gustado Esperemos que saque el video Felicidades, Yeezy Tu primer de embocos Con que rompiste Leo rompiendo ahí En el instrumental La producción duro Y nada, mi gente Ya ustedes saben que es lo que Les voy a dejar mis redes sociales Por ahí Hágan lo que ustedes quieran Con ellas Si usted quiere Y le da la gana Usted se suscriba al canal Activa la campanita de notificaciones Dale ahí, comparte Si no vaya ese día ahí Pero, pero, pero Recuerde Hoy, mañana y siempre Que yo soy Badu Yeah